esta rico Brice te gusta? esta rico proba dale dale aqui va a terminar bien llena yo de ahí de ultimo amor dale paterna va a gustar la mesa yo le voy a echar mas de eso yo ya viene esto es lo que con gusto les ayudara una gordita esta bien rica solo para probarla si tuvieran aquellos tiempos eso ni festivo hubiera sido para mi pero ya no ya si nos dimos cuenta no te comiste 24 bufos si para que si esta rica si sabe rica la torta quesadilla si no creo oye no crees que julio se comía 24 bufosas si 24 si cuantos fuimos al rancho hicieron falta 9 para darse 100 dolares 100 dolares no fue a la barra ah no metalillo metalillo oye se cayó el choco en un gran hoyo el viento bueno bueno andaba con la cati donde le vieron a la chuba la chevi aquella la cerveza esta rica lo que me gusta es que la tortilla la preparo a mano y no se siente helada o sea no se siente helada no que se siente bien rica se siente fresquecita es taco yo le quiero echar de esto eso esta rico esto es aguacate esta bien rico tiene sabor a la ajo cuando venía venía unos buses venían de salvador pero venían como 40 cada año venía mire 3 para mi mire donde terminaba mi venta porque iba un poco se volvían locos pero no una vez terminaba todo mire y esto siempre se mantiene todo el tiempo y ahorita ya casi terminó mire nosotras acaba de venir dijo y pensamos que iba a estar muerto ni nada estuvimos a punto de regresar no íbamos a dormir mejor ahora no no donde es eso 15 minutos hay discoteca donde diga que le dicen la picosita la picosita por donde digan la ruta caminando caminando a estar a media hora 15 minutos 15 minutos pero si nos perdemos aquí hay taxi pero no tienen gente para guiarnos para guiarnos para guiarnos para que no tenemos carro se lo llevaron andamos en caballos ah veníamos con más con más integrantes pero nos dividimos pero ellos fueron para México y los pobres no quedamos aquí en Guatemala porque como no tenemos visa pero tienen pasaporte bien pasaporte pero se nos complicó mucho se nos complicó mucho se nos complicó mucho pero nos quedamos aquí por aquí andamos disfrutando y nos gusta más si la dejamos muchas gracias esta rico gracias y lo buscan y lo buscan saludos a su esposo a se les gustó o ahora me llega la gente de ambiente nos vamos a bailar para allá yo creo que está aquí si yo creo que está aquí vamos porque para allá está solo nosotros aquí vamos vamos a regresar porque aquí ya no hay nada vamos a comprar las cosas de mañana no pero hay bastantes tiendas y para allá gracias mira lo bonito es que no estás solo porque si estuvieras solo anduvieramos con miedo y yo me siento más en confianza porque se ve el movimiento de personas vamos a ver aquí arriba está chivo me imagino que aquí aquí en medio aquí de medio vamos a subir una llave mira ve yo me imagino que aquí este es para navidad ponen pero a ver para venir con un novio está bueno miren que chivo allá es para subirme aquí vamos a ver pero ya hay pareja vamos aquí abajo nosotros buscando novia andamos yo buscando un chavo mire bien galán chúa ya una mujer allá no pero yo quiero hallar un bicho pero no hay aquí no hay vamos a ir a buscar oye hay una cancha vamos a buscar va a la cancha y vamos a ir a buscar que bonito fíjese que aquí tengo una tía yo en guatemala pero no sé en qué parte no sé en qué parte vive en qué parte de guatemala porque fíjese que ya tengo quizás ella me ha vivido cuando tenía como 12 años y de 12 años ya no la olvido a ver porque yo ya tengo 21 y yo la quisiera ver pero es tía de parte de mi papá y nunca has venido aquí a la casa de ella o solo la conoces por fotos no, si la conozco pero cuando yo tenía 12 años ella fue allá a El Salvador pero ya de esa edad ya no volvió a ir ella por eso como quisiera saber a dónde para irla a visitar a irla a visitar porque ya tengo bastante tiempo y ella no volvió a la vez y quisiera volver a la vez pero porque no porque ni tu mamá sabe no pero fíjese que ella dicen que yo me parezco mucho a ella porque todo el lunar que tiene aquí lo tengo yo todo me más bien me dijeron que todo ha sacado de ella es que vos tenés cara de guatemalteca la verdad si de verdad si de verdad y en que forma pues es que es bien como redonda y es que es larga la redonda dice si de verdad de verdad tiene cara chapita a ver la cara a le dijera salud pero va con la chava muy natural la hermana vos hubiéramos agarrado ahí mixto y mixta salud 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 no 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 ay catalana te diste la misión fíjate ay el mismo que pasó él mismo fue el ya te echo el ojo ay está bonito el mismo que lo salude si ese mismo pasó otra vez dijo voy a ir otra vez tal vez me saluda ya dos saludos ya al tercero la vencida y aquí para aquí vamos a vamos pasemos a comprar así es obvio siempre en los super selectos siempre en los super selectos de ese le habrá dicho que se va a un canal de youtube a ver si nos dejan entrar porque aquí podemos aquí podemos este de aquí vamos a llevar las cosas para el desayuno y que vamos a comprar lástima que no hay verduras compremos jamón para hacer huevo con jamón mira en arriba viene preparado preparado para la guerra puro fin ojalá que se pueda si a ver qué tal porque si no no vamos a ir para otra tienda no porque ya no hay otra tienda para tienda como vaya a buscar otra bien allá arriba allá arriba se puede allá arriba se puede también comprar ay nada y estos son quizás como los taxis va si esto es una tuc tuc y cuando va pues es necesario que grabes tampoco se puede y nos dieron permiso gracias a ustedes gracias nos dieron permiso que chivas que vamos a comprar entonces jamón huevos más frijoles más más cerca para hacer dos días de la mañana pero no sobró pues pero la mitad pero cortica mañana van a ser más mira este henrique anda viendo si son casaltecas es que esa es la del país o chat entonces bicho vamos a buscar los huevos una carti no nos caería mal oí la bolita una de estas botellitas mira que no ay julio julio no cae mal mira la sonrisita el abribe el abribe el abribe fíjese que uno comportándose como la gente porque cada uno dijo se portan bien nada andaba haciendo nada más